En la cápsula mental pasada estuvimos platicando de la aceptación cuando nos suceden tragedias, situaciones complicadas, pérdidas importantes, cuando esa cosa terrible nos pasa o no necesariamente terrible. A veces son pequeñas tonteritas y a veces son, bueno, catástrofes inconmensurables. Bien, pero cuando nos sucede, lo primero que tenemos que hacer es la aceptación para luego pasar al por qué. Te decía yo desde la vez pasada, en internet te vas a encontrar muchas imágenes y videos y temas que te dicen que no hay que estarnos preguntando por qué, sino para qué. ¿Por qué nos dicen esto? Pues porque normalmente la gente se atora en el por qué. No pasa de inicio por la aceptación y viene entonces esto que es parte de la negación y la negociación como parte de los procesos del duelo, que es por qué. Es que por qué. Es que explícame por qué. A ver, sí, todo bien, ya, sí, nos vamos a despedir y no nos volvemos a ver, pero nada más quiero que me digas por qué. ¿Y por qué estoy reclamando ese por qué? Para poderte contraargumentar, para poder decir que fue injusto, para poder decir que no se vale, para poder decir que no lo acepto, para poder... No, sacas esta parte del duelo donde se junta la negación con el enojo, con la negociación, decir, ¿Pero por qué? Pero a ver, explícame. ¿Pero por qué no lo hiciste antes? ¿Pero por qué no lo hiciste después? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos atoramos en el por qué. Y puede ser un por qué lleno de ira o puede ser un por qué lleno de tristeza, pero al final te atoras en ese por qué. Y dice, ¡ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué sí yo? ¿Y por qué? O ¡ay! ¿Por qué? Y entonces a buscar quién es el culpable y cómo reclamar. Y estamos en ese por qué constante. Esto debido a la falta del paso previo que platicamos en la cápsula mental anterior, que es la aceptación. Si yo no logro cerrar el proceso de duelo, que va de la negación a la aceptación, entonces no puedo pasar a la siguiente parte que es importantísima, que es el por qué. Si alguien nos ha enseñado muchísimo al respecto es la aviación. La aviación y después los vuelos aeroespaciales y, ¿no? Donde existe esta caja negra. Una caja negra que nos informa de todo lo sucedido. ¿Quieres saber por qué? Échate la grabación. Ahí está. Es como cuando dices, oye, quiero saber por qué se robaron mi auto. Ah, mira, te pasamos la grabación. Aquí está el video de seguridad, ¿no? Y entonces dices, ¡ah! Pues es que no cerré la puerta, ¿no? O sea, ¡ay, claro! Pues es que pasó tal cosa, dejé la bolsa ahí. Y entonces puedo hacer este efecto de la caja negra. El efecto de la caja negra requiere que no haya juicio. Esto que le llaman el proceso delta, este debriefing, este proceso donde analizas paso por paso qué sucedió, pero donde el énfasis, la búsqueda, es de información, no de justificación o de negación. No estoy tratando de que me digas por qué para reclamarte, para decirte que me mentiste. No, 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 no. Genuinamente quiero saber, a ver, ¿qué pasó? A ver, explícame por qué. Pues no te voy a explicar por qué, pues lo voy a pensar yo entonces, ¿no? Y entonces terminó una relación de pareja y digo, a ver, ¿por qué terminó esta relación de pareja? ¿Qué pasó? ¿Y por qué terminamos así en una, en un pleito de comida y terminamos aventándonos la ensalada y el pastel en medio del restaurante? Ahí estábamos en Sanborns y terminamos este, ya sabes. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿A qué, qué pasó? Te despiertas crudo en una cama ajena o en el piso de un lugar que no conoces y dices, bueno, ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué onda? Y empiezas a hacer la reconstrucción de la escena y la reconstrucción de los pasos. Y es importantísimo, importantísimo. Es una pieza crucial del aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a preguntar por qué? Pues para aprender, básicamente. Porque si no me estoy preguntando, oye, ¿por qué reprobé? ¿Y por qué me poncharon la llanta? ¿Y por qué me enfermé? Y por qué, o sea, si no estoy preguntándome por qué, ¿por qué me corrieron? ¿Por qué se acabó esta relación? ¿Por qué mi hermana se enojó conmigo? ¿Por qué? Si no le damos ese espacio a la reflexión, entonces no vamos a aprender nada. Pero mucho cuidado con quedarnos atorados en él, porque en vez de estar buscando información en la caja negra, lo que estoy buscando son culpables. Lo que estoy buscando es ratificar mi síndrome del impostor o de la impostora. Estoy buscando, todo el tiempo estoy buscando decir, claro, es que yo ya sabía, tú me ibas a traicionar. Ahora explícame por qué. No, ahí nos estamos atorando. ¿Por qué nos estamos atorando? Porque no hemos aceptado la situación. El primer paso, el primer elemento de por qué voy a psicoterapia, a platicar sobre una pérdida, una ruptura, un duelo, un lo que sea, es para pasar de la negación a la aceptación. A ver, ya lo aceptaste, entonces el por qué ya no duele. Ya puedes sacar la caja negra y ya puedes analizar qué sucedió y ya puedes observar si un tornillo estaba mal, si empezaste a perder el motor izquierdo, si perdiste velocidad en tal cosa, si llevabas una sobrecarga de pasajero. Ya puedes hacer el recuento. Hacemos este recuento, pero previa aceptación emocional. Y entonces todo lo que vas viviendo es conocimiento. Y eso, bueno, pieza central en la psicoterapia. Vamos aceptando las cosas para que luego te enteres quién eres y por qué eres como eres. Oye, pues me pasó esto y luego me pasó lo otro y luego sucedió de esta manera. Pues qué esperabas. Pues por supuesto, claro, y acá fue donde yo y entonces se la abandono, pero yo pensé y entonces hice este error y me sentí culpable y me aislé y la gente que era mi red de apoyo. Y vas haciendo la reconstrucción de la historia y te vas dando cuenta de que hay una lógica. Ahora, decía Albert Einstein, que lo más absurdo de este universo es que sea lógico. Imagínate que podamos entender el por qué. Oye, ¿por qué estamos aquí? Pues desde el Big Bang, ¿no? Y tenemos estas maneras de enterarnos de cuál es el origen del universo. Y como dice José Gordon, ¿no? Que dice, el universo comenzó hace 14 mil millones de años un jueves por la tarde. Y entonces ahí está, ¿no? Te avienta el dato de la semana en una forma de, pues como de juego de palabras, porque evidentemente no sabemos. Sería básicamente absurdo pensar que el universo comenzó un lunes o un jueves o un domingo, ¿no? Pero nos encanta averiguar el por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos quienes somos? ¿Por qué tenemos los vínculos que tenemos? Oye, tú y yo, ¿por qué nos casamos? ¿O qué pasó? Y nos vamos preguntando cosas. Pero antes tenemos que resolver la parte de la aceptación para luego adueñarnos de la información y ahora sí pasar al siguiente nivel, que es entender para qué. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. Sonoro